Cheo Solís, por supuesto, acompañado de unos grandes amigos como son el amigo Víctor García y el amigo Cheo Tatano. Queremos entonces hacer un homenaje a esta gran historia. Nos vimos entonces, que dice de esta manera, así. Música Costeña, juez de hermosa cenoura y de mirada caminadora. Costeña, que tan bien es tu y su encanto acelera y se enamora. Música Costeña, que tan bien es tu y su encanto acelera y se enamora. Música Costeña, que tan bien es tu y su encanto acelera y se enamora. Música 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 Música